Y vamos a expresarlo de al menos tres maneras. Quisiera decir que es diferente, pero la verdad, aunque parecen historias distintas, pero es el mismo fondo. Y lo que está detrás siempre es lo mismo, la incredulidad. Es que en la medida que yo dejo de creer en Dios, mi problema se me convierte en un gigante. El diablo no es diablo por el poder que tenga, sino que lo que lo hace tan diablo es mi falta de confianza en Dios. Porque créamelo, créamelo, que cuando uno no confía en el Señor, cualquier brujería te asusta. Cualquier persona que lee o fuma un tabaco te asusta. Un espejo quebrado te asusta. Un gato negro te asusta cuando no confías en el Señor. Pero los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sion, no los mueve nada. Ahora escuchaba al hermano Jairo hablando un poquito de eso. Los que confían en Jehová, nada los apabulla. Nada da la vida. Nada. No hay nada que los dañe. Bendito el nombre del Señor. Dios tuvo un trato con Abraham. Uno lee la historia de Abraham bíblicamente. En el conocimiento que tenemos empieza en el capítulo 12 de Génesis. Porque en lo último del capítulo 11 se ve la culminación de la dispensación del gobierno humano. Y se puede mirar el fracaso que hubo detrás de este. Un hombre se enseñorió de todos. Y este que se enseñorió de todos le planteó a los seres humanos una idea que a Dios no le gustó. Y eso hizo que la ira de Dios viniera sobre todo. Pero en este mismo capítulo 11. Finalizando. Se habla de la descendencia de Zen. Y al hablar de la descendencia de Zen. También se menciona a un hombre. Un tal Tareth. Y al mencionar a Tareth. De una vez llegamos al papá de Abraham. Y Abraham lo menciona en el capítulo 11 como descendiente de Zen. Alabanzas al nombre del Señor. Y en el capítulo 12. Inicia la historia. Y nosotros tenemos dentro de la historia de Abraham. Una historia que inicia. Cuando Abraham tenía 75 años. Según la tradición bíblica. Pero Abraham no nació de 75 años. Tuvo que haber tenido una historia. Una vida. Y 75 años son bastante. Bastante. Mucho. Yo creo que si hay un anciano aquí de 60. 65, 70. Diría. De verdad es bastante. Son bastantes años. Y se puede decir con toda amplitud. Que en medio de esos años. Las épocas. Las etapas de la vida. Tuvieron que haberle dado a Abraham una enseñanza. Lo suficiente para. Tener la capacidad de comprensión. Pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham. A los cuantos años le habló. Desde cuándo venía la inquietud de Abraham. Con Dios. Desde cuánto hacía que. Dios había tratado con Abraham. Esa es una buena pregunta. Porque es que. Aquí es donde se puede decir. Que a veces se hablan de las personas. Inmediatamente saltan a la fama. Pero. Nadie se acuerda mucho. De la vida de esa persona. Antes de ser famoso. Bueno. Yo antes de ser pastor. Tenía una vida. Antes de salir en. En el devocional de Gloria en Gloria. Y que usted me distinguera. Tenía una vida. Pero usted me distinguió a partir de. Esto o de aquello. Y el punto. Está. En que la vida. No la determina. El momento. En que se empieza a conocer. O hablar de la persona. La vida se determina. Desde sus inicios. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Según la tradición. Oral judía. Según la tradición. Oral judía. Se dice que. Allá en Aram. La tierra. De Abraham. De Taret. De Lob. Hacían ídolos. Que allá. Era la tierra donde fabricaban los dioses. Por llamarlo de alguna manera. Y estaba averiguando por ahí. Y se cuenta que. Uno de los dioses. Más comunes. En aquellos tiempos. Eran los dioses del movimiento del Baalismo. Lo que tiene que ver con Baal. Con Dagón. Pero Baal. Se le conocía. Como. Ese toro fuerte. Ese. Sebu. Por eso. Acá en el Nuevo Testamento. Se habla de Baal Sebu. O de Belsebu. De hecho. A Jesús le atribuyeron. Que era. Que era uno de los. De los hijos. O de los afiliados. O de los que hacían milagro. Por Baal Sebu. Y este. Balsebú. O Baal. Era. La divinidad. O era. El Dios. O era el ídolo. O era. La forma de creencia. Más común. En esos territorios. Por encima de Baal. Según en cuenta. La tradición. Estaba. Dagón. Quien dice. Que era el padre de Baal. Pero. Aunque. Para todo el mundo. Estaban convencidos. De eso. Los dioses egipcios. Los dioses. Mesopotámicos. Los dioses. Cananitas. Canan. Canaan. Viene de Can. Hijo. Descendiente. De Noé. Los que adoptaron. Esa forma de. Creencia. Se la fabricaron. En su mente. Y aprendieron. A confiar. Es que aquí hay una ironía. Y. Cuando hablo de ironía. Escúcheme bien. Mi hermano. Me refiero. A que nosotros. Tenemos un Dios. De verdad. Verdad. Que por nuestra incredulidad. Lo hemos minimizado. Casi a nada. Mientras que otras personas. Tienen un Dios falso. Pero confían. Tanto en él. Que son capaces. De elevarlo. A lo más grande. Irónico. Si la fe. Que tiene aquel. En su Dios falso. La tuviera yo. En el Dios verdadero. Imagínate. Cómo sería la historia. Imagínate. Cómo sería. Nuestra forma de vida. Si el que cree. En la mentira. Le da tanta fuerza. Esa forma de creer. Que la mentira. Se le convierte. En verdad. Y nosotros. Que tenemos la verdad. Solemos. Debilitar. Tanto. Nuestra fe. Que a lo último. Nuestra verdad. Termina. Pareciendo mentira. Pero gloria al Señor. Por la palabra. Gloria al Señor. Por el conocimiento. Por lo que nos hace vivir. Sentir. De parte de él. Alabanzas al nombre. Del Señor Jesucristo. Pero Jehová. Había dicho. A Abraham. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es que parece que Abraham. Era un hombre. Que tenía una mente. Una. Visión. Una cosmovisión. Una forma. De ver la vida. Y de. Tener una comprensión. De lo abstracto. De otra manera. Había algo. Y era que. Parece que en la mente de Abraham. Según la tradición. Oral. Judía. Repito. En la mente de Abraham. No cabía. Que un. Muñeco. Que él hacía. Con sus manos. Pudiera ser su Dios. Que algo. Que él mismo. Había hecho. O que su padre. Mismo hacía. Pudiera cuidarlo. Pudiera. Responder. Por él. O sea. Le parecía. Según esto. Que rayaba. En lo absurdo. Que algo. Que yo mismo. Hice con mis manos. Luego. Diga. Que es mi Dios. Y hermano. Aunque suene absurdo. Pero esto. En esta mañana. Bueno. Diga. Gloria. Dios. Por allá. Porque creo. Que Dios. Está aquí. Con nosotros. Dios. Lo hizo. A nosotros. Muñequitos. De barro. Y luego. Nosotros. Quisimos ser. Como Dios. Dios. Por eso. Es que el hombre. Hace sus muñecos. De barro. Y luego. Esos muñecos. Quieren ser. El Dios. Del hombre. Pero eso. Es lo que. Así funciona. Según la mentalidad. De. El engaño. Pero el que tiene la mente de Cristo. Sabe que no hay nada. Ni nadie. Como Dios. Que él nos hizo. Y no nosotros. A nosotros mismos. Pueblo. Suyo. Somos. Y ovejas. De su prado. Que el que es sensato. Sabe. Que Dios es espíritu. Nosotros somos carne. Que él no perece. Nosotros. Nosotros. Que él es eterno. Nosotros. Temporales. Que él no se fatiga. Nosotros vivimos fatigados. Que él está arriba. Nosotros acabamos. Que él es santo. Nosotros somos pecadores. Que no hay. Punto. O sea. Para Dios. Poder tener una relación filial. Con nosotros. Imagínate. Tuvo que hacerse carne. Hacerse hombre. Para Dios. Poder tener una relación. Contigo y conmigo. Se tuvo que hacer hombre. Porque de otra manera. No se hubiera podido. Y una vez. Lo creímos. Él. Siendo Dios. Se hizo hombre. Pero luego. A nosotros. Los hombres. Por haber creído. A los que le recibimos. Nos dio potestad. Es decir. Nos transformó. En simples seres mortales. Y nos convirtió. En hijos de Dios. Bueno. Lo que le estoy diciendo. En esta mañana. Es grandísimo. O sea. Si usted pudiera. Ajustar eso. Configurarlo. En su mente. Su forma de oración. Cambiaría. Su forma de ver la vida. Tendría que cambiar. Su confianza. Tu confianza. Tendría que cambiar. Está viendo un certamen de cosas. Que no es una locura. No es algo que. Simplemente. Se le ocurrió a alguien. Y ya no. Te estoy hablando. Hablando de la configuración. Del proyecto de Dios. Avancemos. Porque el tiempo se nos va. Y no alcanzamos. Aunque si no alcanzamos. Tendremos otra clase. Gloria al Señor. Puede ser que esto no te haga hablar en lenguas. En este momento. Pero créemelo. Que te va a hacer ver la vida diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Mira. Abraham. Dentro de esa inquietud. Eso le generó un vacío. Un vacío existencial. Algo le falta a esto. Esto no cuadra aquí. Y que. Por eso a mí el evangelio de Jesucristo. Me encanta. Porque es que. La misma Biblia dice. En Cristo estamos completos. A la fe que yo tengo. No le falta ningún pedazo. Y si le faltara. Yo lo estaría buscando. A esto le falta esto aquí. Y lo que no entiendo. Créamelo. Que lo que no entiendo del evangelio. No afecta para nada. Mi salvación. No afecta para nada. Mi postura de fe. No afecta para nada. Mi sistema de creencia. Porque en Cristo. Tenemos una. Contextura. De fe. Precisa. Es una fórmula precisa. No se puede hacer de otra manera. Aquí el orden de los factores. Si altera el producto. Hay que hacerlo como es. Como lo explica la escritura. Precisamente. Y lo que lo pueden hacer. Tal como dice la Biblia. Bueno. Viene. La bendición. De tener ríos de agua viva. Dentro de sí. En ese. Punto. Donde Abraham. Siente que algo no encaja. Empieza una búsqueda. Y cuenta la tradición. Que un día. Abraham. Vio una ciudad. O un lugar. Era a lo lejos. Que parecía. Que ardía. Que parecía. Había fuego. Una llama de fuego. Y Abraham. Decidió. Decidió. Yo voy a ir allá. Yo voy a ir allá. Por eso. La Biblia dice. Pero Jehová. Había dicho. Abraham. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra. Que te mostraré. Cuando Abraham. Vio eso. Sintió la curiosidad. Ese debe de ser el lugar. Ese debe de ser. Allá debe de ser. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Dios. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y bendita serán en ti. Todas las familias. De la tierra. Oiga. Pero aquí está lo sorprendente. Abraham. Vio. Se juró de noche. Para haber visto. Eso. Que cuenta la tradición. Tuvo que haber sido de noche. Y al percibir. La voz de Dios. Yo puedo estar casi seguro. Que Abraham dijo. Eso tiene que ser espectacular. Esa tiene que ser. La ciudad del Dios. Verdadero. Ese tiene que ser el lugar más hermoso del mundo. Ese tiene que ser. Y si el Señor me lo va a dar a mí. Oiga. Gloria a Dios. Y Abraham salió. Y salió con una ilusión grande. Dios me mostró una ciudad. Dios me mostró un lugar. Yo la vi ardía en fuego. Un lugar espectacular. Un lugar glorioso. Y seguro. Ese pensamiento de Abraham. Algunos lo rechazaron. Algunos se burlaron de él. Como es obvio. Otros dijeron. Oiga. Pero vámonos pues. Y su sobrino lo. Misionario. También dijo. No tío. Vamos. Pero cuando llegan. Salen para allá. A Canaán salieron. Y a Canaán llegaron. Pero cuando llegan allá. A la ciudad. Que la mente tenían. La ciudad del Dios Todopoderoso. Yo me imagino pintándole. Calles de oro. Mar de cristal. Montañas. O sea. Yo me imagino. Para que no. Para no usar exageraciones aquí. Yo me imagino a Abraham pensando. Esto tiene que ser algo. O igual. O muy parecido al jardín. De donde nuestros padres nos cuentan. Que salieron los primeros hombres. De donde. Nos cuentan que salieron la primer pareja. Si hablo de ellos. De Adán y Eva. Ese es el lugar. Tiene que ser un lugar así. Pero cuando llegan a Canaán. Se encuentran. Es con un desierto terrible. Se encuentran. Yo perdone. Uso una expresión. Si se puede. Se encuentran. Es con algo así como. Un peladero. Como con un. Desierto. Montaña. Y así. Poca agua. Poca vegetación. Tanto que. Según dice la Biblia. Hasta la provisión para los animales. No era suficiente. Porque el Dios que le había dicho. Que lo iba a bendecir. Y que lo iba a engrandecer. Lo puso en un lugar donde el agua no alcanza. Donde no alcanzan los pastizales para el ganado. Y esa bendición como que se va quedando corta. Y esa bendición como que sí está bueno. Pero no era tanto como imaginaba. No era así como lo habían. No lo habían pintado. Como tú lo dijiste. Abraham tampoco. Yo pensé que esto era. Un paraíso. Pero mira. A ver la agua se nos acabó. Y ahora están peleando tus pastores con los míos por esto. La bendición no era así como tú decías. Y. Y toma la decisión. No separemos porque. No cuando vio. Aleluya. No cuando vio. Que la cosa no pintaba. Como parecía. Dios no. Yo me abro. Yo me voy. Porque aquí no andaba tras el Señor. No andaba tras su beneficio. Ojo. Pero Abraham ya tenía plata. Abraham no era por billete. Porque haciendo sus ídolos. Parece que le iba súper bien. Abraham era algo que tenía en el corazón. Algo que tenía acá. No era plata. Era algo que sentía acá adentro. Algo que le hacía pensar. De que por mucho que tenía. Por mucho que tenía. Había más. Y no habló solamente de plata. sino que había algo que él todavía no había descubierto. Aleluya esta mañana. Oh, qué rico. Qué rico que Dios a alguien le haga entender. Que tenga la belleza que tenga. Tenga el dinero que tenga. Tenga las capacidades. El estudio que tenga. Hay algo que no ha descubierto. Hay algo que está escondido. Ante tu propia vista. Y no ha descubierto. Y es así como Abraham le dice a lo. Mira, si usted coge para la derecha. Yo cojo para la izquierda. Si usted coge para la izquierda. No me importa. Si usted va hacia el valle. Yo voy hacia la montaña. Es que yo no ando buscando plata. Yo no ando buscando un acomodo. Ando buscando a alguien. Y yo sé que está por aquí. Yo sé que lo voy a encontrar. Yo ando buscando es algo. No es plata. No ando buscando la bendición. Ando buscando al que me prometió que me bendeciría. Yo no ando buscando las cosas. Yo ando buscando el dueño de las cosas. Aleluya. Siga, 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 siga. Siga usted. Váyase, váyase mío, váyase. Vaya, busque las cosas. Vaya, que eso para allá se ve que para allá hay bastante. Déjeme aquí en la montaña. Aquí donde vi arder una gloria. Aquí donde vi un portento. Déjeme, yo busco aquí. Ello que tanto anhela mi alma. Aleluya. Porque es que el que se quiere encontrar con Dios. No tiene un deseo financiero. Y que quiere tener una vida con Dios. El deseo que tiene el más profundo. Es un deseo del alma. A veces a nosotros nos preguntan. Pero ¿y qué se ganan ustedes? Con invertir o con gastar tanta plata en eventos. Con mandar un misionero a otro país. Que se ganan. Que no es la ganancia nuestra. Es el deseo de Dios. Ver el deseo de Dios hecho realidad. Y ser testigo de ello es suficiente. Alguien se preguntará. Jairo, ¿y cuánto te ganas por madrugar todos los días? Y yo, gloria a Dios, digo yo que algo debe ganarse. Porque pues de algo debe vivir. Pero creo que más que la ganancia. Es el deseo de ver cada día. Como este devocional esto. Llega al corazón de alguien. Lo fortalece. Lo ayuda. Como una palabra de esta. O como los tantos que predicamos aquí. Intervienen en la vida de alguien. Y la vida de ese alguien es transformada. Como Dios resuelve situaciones a través de esto. Porque no andamos buscando lo superficial. El ladrón anda buscando que robarse. El asesino mira a ver cuánto le van a pagar. Por quitarle la vida a alguien. Y todo es en base a la plata. Al placer. Pero habemos personas aquí. Que no estamos viviendo. O mirando. O transitando. Solo por eso. Hay algo más grande. Hay algo más profundo. Alabanzas al Señor. Por eso es tan difícil. Comprender a un verdadero hijo de Dios. Pues tú vas a perder tu trabajo. Por causa de tu fe. Sí, claro. Vas a dejar que te saquen de la universidad. De la facultad. Por tu fe. Sí, claro. Y es que qué es esa fe. Es lo más grande que tenemos. Es que el dinero es dinero. Y se consigue de mil maneras. Pero hay un Dios. Que no se consigue tan fácil. Hay un Dios. Hay que buscarlo. Alabanzas al Señor. Oiga. Yo quiero decir en esta mañana. En el nombre de Jesús. La Biblia dice. Porque salieron buscando. Oiga. Una tierra. Porque si no hubieran creído. Tiempo fuera que se hubiera devuelto. Abraham nunca pensó en devolverse para Aram. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero decirle algo en esta mañana. Mi hermano. Amigo. Que está aquí. En esta transmisión. En esta conexión. Miren. Abraham. Se acomodó. Ahí en Canaán. Alabanzas al Señor. Ahí se acomodó. Ahí hizo su vida. Gloria a Dios. Pero hay un problema. A veces nosotros queremos conjugar la bendición de Dios a nuestro amaño. Pero la bendición de Dios. Aleluya. Mira cuando Dios promete. Él lo hace. Cuando Dios dice. Voy a hacer tal cosa. Cuenta con ello. Él no es hombre. Para que mienta. Si Dios te dijo. Te ayudo. Te ayuda. Si Dios te dijo. Te voy a sacar adelante. Tranquilo. No te preocupes. Cuenta con eso. Aló. Aleluya. Cuenta con él. Por favor. Amado. Cuenta con Dios. Cuenta con él. Él nunca va a poner en vergüenza a alguien que confía en él. Oyeme. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Tú que tienes esa enfermedad? ¿Qué esperas? Llénate de fe. Pero defende este Dios del que te estoy hablando. Y con confianza. Llama a alguien y dile. Tengo un Dios que me sana. Con confianza. Dile a tu médico. Sí, doctor. Pero a mí el Señor me sana. Con confianza. Llama a alguien. Y dile. Tengo el Dios que resuelve tu problema. Con confianza en esta mañana. Hermano. Cree solamente. Es que nosotros no tenemos un Dios por ahí cualquiera. Aunque las cosas parezcan que no. Pero mire. Detrás de ese peladero que vieron. Que como que no era. Sí, está bueno. Pero esto no es suficiente. Esto no es lo que yo andaba buscando. Eso hizo que el Dios se alejara de Abraham. Pero Abraham se quedó firme. Alabanza al Señor. Alabanzas al Señor. Tanto, 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 tanto. Es esto, hermano, que con Dios no se anda por vista. Porque lo que se ve. Lo que se ve para qué esperarlo. Pero lo que no se ve, se espera. Ahí es donde está el milagro. Alabanzas al Señor. Puede ser que ahorita que vas a recibir ese resultado. Te digan moviendo la cabeza en forma negativa. Lo siento. Pero qué rico que tu alma salte dentro de ti. Y diga. Ese lo siento es lo que se ve. Es lo que se lee ahí. Pero yo tengo algo que no se ve. Que no se lee. Pero lo espero. Es la fe que tengo en mi Dios. Oiga, yo creo que Dios esta mañana está orando en la vida. De alguien por esta palabra. Yo creo que Dios esta mañana está interviniendo la vida de alguien. Oiga, yo siento que hay un milagro aquí esta mañana. Oiga, yo siento que esta palabra en esta mañana está trayendo un milagro a la vida de alguien. Alabanzas a Jesús. Y el Señor le dijo a Abraham. Habita en esta tierra. Esta tierra te la voy a dar a ti. Y a tus descendientes después de ti. Jehová había dicho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es que hermano, Dios no es un irresponsable para decirle a uno salga de su tierra. Salga de su parentela. Deje su casa donde usted vive, donde no paga riendo y camine. ¿Y para dónde? No, pues ahí miramos. No, 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 no. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da con usted. Qué pena. Me da vergüenza con usted esta mañana. Pero Dios no es así. Dios no es así. Cuando Dios le dice algo a alguien, Dios es serio. Si le dice salga de allí y póngase acá, algo hay. Él es bueno. Él es grande. Alabanzas al Señor. A Dios no le gusta jugar con los sentimientos de nadie. Alabanzas al Señor. Que tú no quieras creer es otra cosa. A la tierra que te mostraré se la mostró y tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer. Estoy en el verso 5, Jairito. Y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Allá estaba el cananeo. Claro que sí. Ahí estaba. Ahí había gente habitando. Claro. Pero el Señor le había dicho tranquilo. Yo lo voy a echar de aquí. Pero Abraham, el error que cometió es que nunca quiso internarse. Nunca quiso adentrarse. Es que hermano, escúcheme. Esa tierra no era algo que Abraham se le ocurrió. Esa tierra Dios le dijo a él, te la voy a dar a ti. Es tuya. Esto es suyo. Y Abraham se quedó en las orillitas. Cuando uno mira el mapa de calor de los recorridos por Abraham, Abraham nunca quiso pasar de lado a lado. Vea, el Señor le dijo, ves todo esto. Todo lo que alcance a tocar la planta de vuestro pie será tuyo. O sea, como quien dice, camine de todo el continente, mi hijo. Camínéselo todo. Y se lo doy a usted. Pero miren, Abraham se quedó por ahí en las orillas. Ahí, Betel. Y resulta de que en algún momento la situación se puso complicada. Abraham que tenía plata. Abraham que le estaba yendo bien en Naran. Ahorita que llega a Canaán, verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Porque es que nosotros creemos que llegamos acá y nunca se nos va a venir la prueba. Que nunca van a venir cosas complicadas. Que nunca van a venir las dificultades. Si vienen. Y mire, y mire, mire, mire este espejismo. Aquí quiero terminar. Ayrito, yo creo que esto lo voy a continuar luego. Pero permítame, termino aquí. Que me parece que está interesante el tema. Mire el espejismo. Lot empieza a plantar tiendas de ahí para abajo, de ahí para abajo. Y cuando menos se oye, Lot está allá en Sodoma. Uy, ¿cómo así? Oye, sobrino tuyo, el señor este que tiene esas tiendas y esos negocios acá. Sí, es Lot, mi sobrino. Uy, ese señor es riquísimo. Le ha ido, pero súper bien. ¿Y usted por qué no se fue con su sobrino? No, no, no se para, voy. Pero usted siempre hubiera pegado para el lado de allá. ¿Para qué pegó para esta montaña? No, usted le hubiera, hombre, usted hubiera preguntado. Esto acá es malo, señor. Esto por eso usted es que acá no vive nadie. Esto aquí, no. ¿Y usted qué le dio por venir para acá? No, Dios me dijo. No, ¿qué Dios es el que usted tiene? ¿Qué Dios es el que usted tiene que lo hace meter por acá a este lado? Aleluya. Oiga, si su Dios fuera bueno, lo había hecho pegar para allá cuando pegó su sobrino. ¿Su sobrino qué Dios tiene? No, es el mismo. Bueno, si es el mismo. Yo le enseñaba, no, pero me extraña. Dios lo hizo meter a usted allí. Sí, papá, complicado. Y hubo hambre. Y todos esos comentarios negativos, todo lo que uno ve en la realidad de otro, en la realidad propia, todo lo que uno ve en el contexto de uno y el contexto de otro, lo hace equivocar a uno. Aló. Tú que te casaste con esa mujer y tienes tus problemas con ella, lo que ves a tu hermano, a tu vecino, que parece que anda de la mano con su mujer y parece que andan en un paraíso. Tú te equivocas cuando piensas y ves lo que ves. La vista engaña. Por eso el que anda por fe no lo engaña nada, porque él no anda atrás de lo que ve. Él anda atrás de lo que Dios le ha prometido. Aleluya. Si Dios te dijo que él es tu sanador, hermano, ya, 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 ya. Pero me dicen que me veo demacrado. Eso es lo que ven. Pero hay un Dios que te dijo que te sana. Y si no, dale un pasoncito a la Biblia y mira cuántas personas sanó. Y pregúntame, yo te digo cuántas personas he visto que Dios ha sanado. Alabanzas al Señor. Y todo ese certamen de cosas. Todas esas situaciones. Sarai seguro diciendo hombre, Abraham, pero mi hijo. Pero mire, nosotros viviendo así como nómadas. Como como de un lugar a otro. Nosotros teníamos nuestra hacienda. Estábamos bien. Y yo me imagino los criados. Jefe, si esto sigue así, yo yo sí le suplico. Yo libérenme o matenme, háganme algo, pero yo no voy a. Y parece que la situación Abraham se le Abraham se le puso tan difícil. Tan complicada. Que la presión hizo que Abraham descendiera. Oiga, descendiera. Ni siquiera que subiera, sino que descendiera. ¿A dónde? A Egipto. Hombre. Y yo me imagino. Mira lo que pasó. Usted ya sabe la historia. En Egipto casi pierde su mujer. Casi otro se la quita. En Egipto. Un rey lo maldijo. En Egipto. Tuvo problemas. Lo echaron de allá. Váyase de aquí. Pasó el tiempo y su hijo también fue a templar en Egipto. Pasó el tiempo y su nieto fue a templar en Egipto. ¿Por qué? Porque nunca quisieron entrar en la bendición. Siempre se quedaron a las orillas. Óyeme bien. A las orillas. El señor dijo que iba a bendecir la tierra de Canaán. Y Dios es serio. Pero como ellos lo que veían no les daba para creer que Dios iba a cumplir. Decidieron más bien pegar para Egipto. Y para allá para donde pegaban siempre, allá terminaron esclavos. No, yo pues he ayunado, pero Dios no me ha dado. Yo voy a ir a pedirle tal cosa a Julán. Voy a hacer un este aquí. Voy a hacer un y siempre descendiendo para el otro lado. Hasta que a lo último allá terminó esclavo el señor Abraham. Amén, amén. Allá terminó esclavo él y su descendencia. Él y su descendencia. Allá terminaron esclavos en Egipto. Alabanzas al señor. La descendencia que iba a ser bendecida. Ahora están esclavizados. El propósito de Dios. No, no, no. Qué pena. Qué pena que Dios siempre tenga un proyecto para ayudar. No es otra cosa, pero Dios le dijo. Quédate aquí, 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 aquí. Quédate, quédate aquí donde te puse. Aquí es donde yo aquí te voy a bendecir. Lo iónico es que mientras Abraham está pasando trabajo. Escúchame bien, está pasando trabajo. Su descendencia en Egipto. La tierra de Canaán está siendo bendecida. Y ahí vinieron a asentarse los amorreos, los pereceos, los jebuceos. Y en esos cuatrocientos y tantos años que Abraham tiene en Egipto, viviendo en la metrópolis, pero como un esclavo. Están otros que están viviendo en el peladero, lo que vio Abraham como un peladero, pero están viviendo dichoso porque en esa tierra fluye leche. Porque en esa tierra hay bendición, porque en esa tierra hay una. Y como Dios llevó a Abraham a habitar allí y era Abraham el encargado de hacerle conocer a toda la gente que había y quién era el Dios verdadero. Y Abraham más bien decidió pegar para Egipto con mentiras, con una cosa, con otra. Hizo que desapareciera Dios. Porque cuando José llegó allá, llegó hablando de Jehová. Pero con el paso del tiempo se olvidaron de Jehová. Ya era egipcio, ya hablaba como egipcio. Se casó con una egipcia, vivía como egipcio. Y se olvidaron del Dios de sus padres. Y terminaron esclavos. Mientras que acá en Canaán se aposentaron todos esas personas. Porque usted sabe que donde los coterráneos ven algo que está bueno, le dicen a todos, vengasen para acá, que esto acá está buenísimo. Y se vinieron. Y sabe quién se convirtió en el Dios de esa tierra? Un tal Baal. Y todo el mundo decía, alabado sea Baal que nos ha bendecido. Mire Baal como, mire las cosechas que da Baal. Miren las bendiciones que da Baal. Eso no lo da ningún Baal. Es que Dios había dicho, voy a bendecirlo. Pero quien era el heredero de la bendición decidió pegar por otro lado. Se me acabó el tiempo. Ahora sé lo que se siente, Jairo. Pero mírenme, hermano. Escúcheme. Hermano, amigo. A donde Dios le dijo que se ponga, póngase. Si Dios le dijo, crea, que decía yo. Si Dios le dijo, lo voy a hacer, espere lo que lo va a hacer. Si Dios le dijo, esto es así, así es. Usted no se ponga a inventar más nada, mi hermano. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. No se ponga a inventar más nada. Oiga, yo quiero luego continuar con esto. Yo creo que tendremos la oportunidad de continuar con esto, porque creo que esto hay que hay que llevarlo a buen puerto. Abraham, su descendencia, con el Dios Todopoderoso, siendo hijos, siendo adoptados, habiendo sido adoptados como pueblo del Dios Todopoderoso, esclavos. Los cananitas, los de allá, los que llegaron a sentarse en esa tierra con un Dios tan falso como era Baal, pero gozando de la bendición. Y esto por qué ocurre así? Sí, porque es que el que tenía que estar en la bendición decidió pegar por otro lado. Y los que no tenían la bendición vieron eso ahí bueno donde no quería y ahí se metieron. ¿Cuántas veces pasa así? Tú que tienes la bendición de Dios, decides moverte, decides cambiar, decides dejar. Y otro viene y le echa mano a lo que era tuyo. Imagínate que lo que era tuyo lo esté disfrutando un impío. Que lo que Dios dio para ti, que lo que Dios hizo para ti, que lo que Dios bendijo para ti, ahora esté en mano de un impío. ¿Y por qué? Porque no le creíste a Dios. Dios les bendiga. Luego seguiremos. Dios los bendiga. La paz de Cristo para todos.